Seguidores de Agenda Local, nos encontramos en este momento en el peaje Yucado, donde la comunidad de Puerto Gaitán ha llegado a manifestarse. Algunos ciudadanos han levantado la talanquera y la Policía Nacional, las autoridades, hacen presencia. Vamos a dialogar un poco con la comunidad, a ver qué es lo que está pasando en este momento, porque la vía se encuentra bloqueada, tanto el paso hacia Puerto Gaitán como hacia Puerto López. Esto es lo que está pasando en este momento, esto es lo que dice la comunidad. Usted está haciendo ahí un paro, ni el derraco, pero con su carro. Eso es llamar a secuestro de tiempo. Eso sí está haciendo usted. Es que es de la policía, sumerse, colabore a la gente para que el área empabillada. Quítela, por favor. Usted tiene que estar al lado del pueblo. No paremos, no paremos. Nosotros estamos protestando por una salsa de unos peajes. Nuestra protesta llega hasta acá, acá nos devolvemos nuevamente haciendo una protesta porque no estamos de acuerdo que suban tanto los peajes, es pacífico. Si hoy el Estado opresor me va a condenar por levantar esta vara, que me condene, pero no quiero que el Estado opresor siga humillando al pueblo y esto nos duele a nosotros como pueblo y vamos a seguir y vamos a avanzar porque no vamos a permitir que nos sigan robando a los pobres y ustedes cada vez más ricos. El Estado opresor tiene que caer, señores. Vamos a levantar esta boda, lo vamos a hacer y si me van a condenar por esto, que lo hagan. Lo vamos a hacer. Vamos a pasar, vamos a pasar y vamos a seguir. Vamos a pasar, vamos a pasar, vamos a pasar. Vamos a pasar, vamos a pasar. Esta es toda la información por ahora, sigan conectados con Agenda Local Magazine. Los invito a seguirnos todos los miércoles a las 7 de la noche con la información más importante de Puerto Gaitán.